Vamos a retomar Irina conmigo haciendo un concierto de Schumann y en lugar de la tercera sinfonía voy a hacer la cuarta de Bruckner. Vamos a presentar una obra de Fabini, la isla de los Ceibos. Esta es la primera obra uruguayo que voy a hacer. En este programa Fabini, el concierto de violín de Samuel Barber, que pasa bien con Fabini, misma época más o menos. Y la primera obra de Strauss, Don Quijote, con Virginia Aldado, Cecilia Necrozzi y Daniel Lasca en los solos grandes. Y es parte del mini proyecto de presentar muchos Strauss. La invitación es simplemente para mantener y crecer este ambiente cultural en Montevideo desde el punto de vista musical, el nivel de música que vamos a presentar, y también en el repertorio. No es ningún secreto que estamos presentando muchas cosas que nunca han hecho, no solamente en Montevideo, sino en una religión. Hacer un concierto de piano de un Christoph Penderecki no es nada fácil, y fue una gran suerte tener a Barry Douglas, esto para festejar su cumpleaños 80. O el concierto de violín, la película Red Violín de John Pugliano, fue también algo festivo para John, con 75 años. Y Barry me comentó que estamos poniendo Montevideo en la mapa internacional porque no hay muchas orquestas que hacen este repertorio. Yo sé, en Estados Unidos, orquestas grandes, de muy alto nivel, tienen una programación bastante aburrida. Estamos llenando la sala con repertorio diverso y muy interesante, y el público está reaccionando muy bien. Esto dice mucho sobre el pueblo uruguayo, que es inteligente y curioso.